El Movimiento por Nicaragua es una de las organizaciones de la sociedad civil que atraviesa por una difícil situación económica ante la falta de apoyo de la comunidad internacional que se retiró del país en el año 2008 producto de las denuncias de fraude electoral. Y eso pues ha tenido una afectación en el financiamiento de las organizaciones también ha habido mucha presión de parte del gobierno algunos donantes para que no financien especialmente organizaciones que estamos en la primera línea en la defensa de la democracia pero a pesar de eso seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando hemos encontrado otras fuentes privadas de financiamiento el aporte de los ciudadanos privados que siempre están ahí aunque sea con poco apoyando el trabajo que estamos haciendo. Patricio Orozco dirige el programa Radial Onda Local donde se abordan las problemáticas que enfrentan los municipios del país desde la falta de agua potable hasta las denuncias de corrupción de los funcionarios realizar esta labor se ha hecho difícil ante el retiro de la cooperación y la falta de publicidad. Quiero decirte que atravesamos una situación muy compleja para no decir difícil, sino compleja en el sentido de que cada vez menos posible contar con recursos de donde vengan que puedan fortalecer el trabajo que desarrollamos. Nosotros como medios de comunicación, el programa Radial Onda Local hemos sido parte hasta hace poco del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 y la verdad es que hemos pasado a desarrollar miles de esfuerzos de solidaridad para sostener el programa al aire. Las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a defender los derechos de las mujeres también son impactadas por la falta de cooperación Algunas sobreviven con la colaboración voluntaria de sus miembros Esto ha provocado una disminución de las ONG en el país En parte por la mala relación del gobierno con la cooperación internacional que no sea la venezolana Muchas embajadas que aquí existían ya no están La embajada de Holanda, por ejemplo, se fue ya hace un par de años La embajada de Suecia fue prácticamente expulsada O sea, hay un retiro de la cooperación Por eso es que nuestro lema dice podemos ser más porque en la medida que nos organicemos en la medida que también otros aporten a esta lucha por la defensa de los derechos humanos podemos ser más efectivos podemos enfrentar con mayores fortalezas las distintas problemáticas Políticas de medio ambiente, salud, educación y agricultura son parte de los trabajos que realizan también las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua Néstor Telles, NotiVoz ¡Gracias!